Como fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó mi ser, mi risa como un manantial, llego de vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Oh, tal vez la impaciencia de tanto esperar, tu llegada más no sé. No, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, mi naranja de inquietud, llenó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fueron tus ojos o tu voz. Fue una luz que iluminó mi ser, mi amor o tu voz. Fueron tus ojos o tu voz. Fueron tus ojos o no sé, no sé cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Yo no sé, yo no sé, yo no sé Pero de ti me enamoré Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé Yo no sé Es muy brusco cambiar a menor y hacer summertime con este ruido de chanel